hola familia suscriptores del canal de guiro chispudo saludos y bendiciones para cada uno de ustedes aquí les salió aduardo y gracias por estar en otro vídeo más déjame contarles amigos suscriptores que en este momento pues nos encontramos con la familia lópez rodríguez donde lamentablemente pues ayer sufrieron lo que es un incendio acá en lo que es en su hogar de las familias suscriptores pues acá se pueden dar cuenta nos encontramos acá en mazatenango xuchitepec ya que ellos pues son unas personas bien conocidas personas trabajadoras y pues ahí tuve la oportunidad de conocerlos desde hace años va familia y lamentablemente pues ellos pasaron por un momento muy crítico el día de ayer donde lamentablemente pues se incendió lo que es su hogar vean ustedes familias suscriptores que acá pues hay resto de ropa y pues también ahí está en este cuartecito pues donde estaban las camas de los nenes pues lamentablemente pues nada pudieron rescatar todo se quemó ustedes se pueden dar cuenta y pues ahí están todas las láminas tiradas que más porque esto fue en el incendio día a día del día día de ayer y pues acá también aquí es un aquí había un cuarto familia suscriptores vean las ropas también pues están ya quemadas vean familias suscriptores están hechos carbón pues aquí están bien enterrada van familias suscriptores pues yo desde ya a un televisor bueno vean familia pues aquí ellos tenían un televisor pues con mucho esfuerzo lo habían comprado y lamentablemente pues también ya se volvió carbón con familias suscriptores vean ustedes cómo está esto pues lamentablemente también salió en las noticias y pues esperamos desde ya contar con la ayuda de cada uno de ustedes y poder ayudar a esta familia a volver a construir lo que es su casita va familia entonces vean ustedes el baño pues también todo se quemó vean acá este era una platera donde lamentablemente vea también todo acá se quemó a familias de los baños hay ropa y la tasa que tenían pues que se quebró por el calor de fuego ah se quedó verdad cierto a lo que van de colocar verdad bueno familia pues aquí me están comentando de que en este momento pues terminaron de colocar lo que es un baño porque el que tenían pues lamentablemente se quebró verdad correcto el calor del fuego lo destruyó lo destruyó verdad papá cierto entonces pues acá está la familia también ahorita pues viene un grupo también de personas a ayudar a limpiar también verdad y aquí tenemos a la familia pues que lamentablemente sufrió este terrible accidente entonces vamos a platicar con con ellos que ellos nos comentan verdad familias suscriptores cómo fue que pasó y pues que que lo que necesitan en este momento muy buenas tardes madre cuál es su nombre jenny rodríguez jenny coménteme pues lamentablemente pues ustedes sufrieron un lamentable accidente ayer verdad y al parecer pues fue un cortocircuito verdad ese fue un cortocircuito el que originó la quema de nuestra cobachita donde vivíamos verdad lastimosamente nos quedamos sin nada sin nada sin nada solo con la ropa que teníamos puesta nada más porque nosotros tenemos dos familias que vivimos aquí tenemos cinco niños y todos nos quedamos sin nada desde el más grande al más pequeño nos terminamos quedando sin nada sin cama sin ropas absolutamente en la calle verdad más que solo ustedes nos estaban aquí levantando la basura tratada la manera de limpiar para que poder ver qué vamos a hacer correcto lamentablemente pues no pudieron rescatar nada verdad todo todo lo perdimos todo lo perdimos perdimos tanto cosas materiales verdad ropa en todos los deberes de mis hijos todo se perdió todos todos los niños ya tres niños que van a los cinco niños casi estudian ya se perdió todo lo de ellos entonces dice que si dios le ponen dentro de sus corazones que nos brinden su apoyo su ayuda pues en ellos estaba yo reclamo mucho a mi dios que mi dios sea el que toque sus corazones bondadosos verdad para poder nosotros podamos volver a empezar de nuevo porque nosotros legalmente nos ganamos la vida vendiendo ambulante nosotros no tenemos un lugar un puesto seguros nosotros andamos en las calles con nuestra ventas y talleta nos quedamos sin nada de brazos cruzados que dios toque su corazón tanto económicamente verdad y y si nos pudieran apoyar con mis hijos va con calzado con ropa porque tenemos niños de dos niños de cuatro años es un niño y una niña y dos nenas ya grandecitas de 10 de 11 años y de 12 y un varón de nueve años correcto y al momento del del incendio pues usted se encontró que encontraba en el interior de la casa teníamos como 20 minutos de haber salido de la casa cuando nos avisaron la vecina llamó avisándonos que viniéramos que regresáramos porque la casa se había se había consumido entonces no creímos la verdad no creímos nosotros no estábamos a la realidad de despertar de ese sueño cuando llegamos aquí a la a la cobachita venimos a encontrar ya todo destruido ya ya solamente ahí sí que agradecerle va a los bomberos porque fueron los que vinieron a sofocar el fuego para que no se expandieran las vecindades verdad entonces ya solo nosotros llegamos llegamos ya ya los bomberos ya se estaban saliendo que venimos a encontrar ya sin poder rescatar bendito dios que ustedes pues no se encontraban acá en el hogar verdad yo sé que todas estas pérdidas materiales pues yo sé que con ayuda de los suscriptores con ayuda de los vecinos porque estamos viendo que ya le están viniendo a ayudar verdad hasta incluso les vinieron a bajar un cochón hace ratito verdad entonces las personas pues están apoyando verdad entonces yo sé que vamos a confiar en los suscriptores que ellos van a mandar para poder comprar blog o para poder reconstruir su casita porque lamentablemente como usted dice verdad lamentablemente se quedaron sin nada verdad entonces hay que confiar en dios y yo sé que dios lo va a hacer todo posible y también a las a la familia suscriptores que yo sé que pronto vamos a tener respuesta para poder construirle su casita verdad porque si verdaderamente estoy observando acá que se quedaron sin nada verdad madre entonces pues vamos a confiar en dios y que los suscriptores nos van a apoyar verdad y pues también acá familias suscriptores también tenemos a su hermana verdad bueno tenemos a a otra pues que lamentablemente una de las que también se quedaron sin nada va familia por el por el gran incendio que hubo ayer hasta incluso salieron en las noticias verdad y pues meramente dios no se desesperen porque dios está con usted y yo sé que van a salir adelante y yo sé que pronto pues pedimos verdad de que nos puedan ayudar nos puedan brindar esa ayuda va porque la verdad pues hasta el momento pues que nos regalaron un poquito de blog pero así que como comprenderán la situación es crítica no tenemos más recursos verdad no tenemos más dinero entonces necesitamos por ejemplo para cemento para láminas para comprar otro poquito de más blog va si si eso se necesita pero la verdad de que tocamos puertas pidiéndole antes que nada dios verdad que dios es el único que puede hacer su obra nosotros y que toque los corazones de los jóvenes señoras señoritas y señoras que puedan estar de suscriptores con su persona va para que nos puedan brindar esa ayuda porque si realmente pues como pueden darse cuenta todo se terminó nosotros nos quedamos absolutamente sin nada así es bueno familia suscriptores pues nuevamente les voy a mostrar para que ustedes se den cuenta vean ustedes pues todo está hecho carbón vea ropa que que está quemada que lamentablemente pues no pudieron rescatar nada vean las los trabajos de los niños los deberes todo pues lamentablemente se quemaron verdad hasta incluso en este momento estamos viendo que hay vecinos que están viniendo pues a dejar blog para poder reconstruir su casa de de esta familia verdad lópez rodríguez donde lamentablemente pues ellos se quedaron absolutamente pues sin nada va familia entonces yo les invito pues ahí se pueden dar cuenta están entrando blog vecinos que están apoyando vecinos que de buen corazón que están presente porque así es verdad familia nos tenemos que apoyar en los momentos difíciles y vean ustedes pues acá hay resto de lo que fue una red y resto de los de las camas verdad que que lamentablemente pues también eran de de resorte estos son restos de cama vean familias suscriptores todo quemados las reglas que tenían si pues ajá que esta familia suscriptores una red que en su momento fue vean cómo se hizo por el incendio vean las tablas familias suscriptores las tablas que están ahí abajo pues todo se consumieron todo todo se quedaron absolutamente sin nada vean ustedes las reglas las láminas que se encuentran ahí pues están bien quemadas y aquí hay un poco también de blog que que los vecinos pues de buen corazón están ayudando y acá pues desde ya ya están los vecinos ya están viniendo a dejar lo que es cochón están viniendo a dejar ropa aquí hay una bolsa de zapatos familia suscriptores pues es momento de apoyar unirnos y mandar una mayorita para esta familia que lamentablemente pues perdió todo va familia pues vean ustedes todo está hecho carbón entonces es momento de de ayudar de de apoyar y levantar pues una casita verdad familia para ellos que verdaderamente se quedaron sin nada entonces pues acá se puede dar cuenta familia que está hecho puro carbón todo pues aquí tenemos también a ángel ángel pelicón pues ya que él es una persona también bien conocida en los medios de comunicación porque también se dedica a ayudar a las personas verdad y entonces pues hoy dice el presente y vino a ayudar también a la familia acá muy buenas tardes angelitos que tal cómo se encuentran buena tarde es un placer poderlo tener acá como siempre trabajando en esta labor social le puedo comentar de que los amigos de acá pues sufrieron este incidente muy fuerte porque pues a todas luces se ve buena hora que vino porque acá se ve todo claro corre que no hay mayor cosa que rescatar de acá pero me no le puedo decir de que de que es lamentable y triste saber de que familias que quizás sólo ganaban para lo del día y en esos momentos están pasando por una situación bastante difícil le puedo comentar de que acá están entrando blogs pero pero sólo a a medias correcto si alguien quisiera donar blogs completos también pues bienvenido sea pero este también le queremos pedir a los maestros de los niños de los cinco niños que son de dos familias que que comprendan la situación y que por favor los bebés ya tenían los deberes listos pero lamentablemente este incendio socavó todo hizo pasto de todo lo que había acá se incendió totalmente inclusive hay imágenes evidencias para que pues los vecinos puedan constatar de que realmente no estamos mintiendo de que esto es real de que estamos en días cajas nuevo león y considero de que mucha gente tiene que comprender la situación que estamos que estamos pasando digo porque es bien difícil hablar sólo de ellos de la familia sino que a uno también le toca el corazón correcto por ejemplo usted es de esa mañana pero el corazón le dijo tengo que estar ahí con esta familia realmente lo necesita así es que huiros chispudos esperamos de que ustedes también pues puedan aportar en esta oportunidad y sobre todo que sepamos de que de que acá no estamos jugando con los sentimientos de las personas ni con los bolsillos sino que es una eh necesidad evidente correcto que hemos también ojalá que ustedes si tienen contacto con los diputados de sus chitepeques que les puedan decir que ellos puedan gestionar a través de de la institución que de que les ven a construir las dos casas porque sólo es fácil sólo de gestionar y ellos pueden entonces que nos apoyen que nos ayuden que motiven ahí a la gente a la población y les agradecemos con toda el alma siempre por tener esa confianza y sabemos muy bien de que le esperan muchos éxitos a ustedes pero sobre todo muchas bendiciones por todo lo que realizan así es de que muchas gracias esperamos de que ustedes puedan seguir teniendo éxito en todo lo que emprenda gracias angelito por sus lindas palabras pues ahí estamos verdad y también a usted pues que dios me lo bendiga por ese gran labor que usted hace también verdad en estar presentando casos ayudando a las personas también necesitadas verdad angelito entonces pues muchas bendiciones y que dios me lo bendiga yo bueno familia pues ahí pudimos escuchar las palabras así que desde ya les invito a que podamos apoyar a esta familia que sí pues es necesario y de urgencia pues construirle pues una casita ya que lamentablemente pues se quedaron absolutamente sin nada bueno familia entonces estamos llegando ya a la parte final de otro vídeo más y entonces pues acá ya nos vamos a despedir pues entonces algo que ustedes quieran decir antes de finalizar otro vídeo más que dice que dios les toque su corazón a las personas verdad que nos puedan apoyar que nos acaban de regalar en mitades de blog entonces para que nos ayuden con un con cemento o tendales láminas verdad porque es con lo primordial para poder uno empezar verdad de ahí sí que de cero y si dios está les pone en sus corazones que nos puedan apoyar en ese sentido pues yo les agradecería mucho de todo corazón y con memoria de mis hijos verdad clamarle a cada uno de sus corazones y darle las mil gracias por el apoyo hacia nuestra persona porque vive dios y nosotros no tenemos a los niños aquí porque ellos lloran y ellos piden regresar pero donde los vamos a poner si no tenemos no lo podemos tener bajo todo estos estos escombros que ya nos quedaron verdad entonces ahí sí que yo sé que mis hijos van a también les agradecer un día y decir señores muchas gracias por lo que hicieron por nosotros verdad entonces yo le clamo a mi dios que toque su corazón a cada uno de las personas y que los bendiga desde ya donde quiera que se encuentre y que siempre les multiplique sus trabajos sus bolsas que nunca estén vacías verdad por ese apoyo tanto económico verdad como moral para para nuestras personas verdad sí porque lo necesario ahorita pues es levantar lo que es un techo verdad porque ustedes no tienen ahorita por el momento un techo si si llueve pues ustedes bajo el agua se quedarían verdad entonces lo que sí es urgente es hacer ya un techo verdad entonces primeramente dios vamos a confiar en los suscriptores y yo sé que ellos pues van a mandar la ayuda verdad entonces también nos vamos a despedir con las palabras de blondi algo pues que antes de despedirnos algo que usted quiera agregar pues ante mano verdad pedirle primero a dios y a las personas que nos puedan ayudar porque la verdad de que en estos momentos pues son dos niños de mi hermana y son tres niños míos va y desafortunadamente pues se quedaron prácticamente sin nada al igual que nosotros entonces pedirles va lo que dios toque sus corazones y nos puedan ayudar si nos pueden ayudar con más material con cemento con reglas con láminas pues bendito sea si también me regalan ropa calzado o nos ayudan ya económicamente pues ya será el corazón de cada persona que pueda darnos esa ayuda va yo les agradezco bastante y que dios los bendiga y sigan siempre adelante vaya ayudando a cualquier persona porque hoy hoy nos tocó a nosotros y mañana puede ser a otras personas también verdad entonces pues aquí pues gracias a dios pues no lamento ninguna pérdida humana va porque la verdad no es así pero sí me duele haber perdido mis cositas porque dejé a mi que si no no yo va sino que las llamas consumieron las camas consumieron todo verdad entonces hasta incluso pues hasta ya está esperando también otro bebé verdad que ya viene en camino pues yo déjeme decirle verdad que no se ponga triste no se desespere porque ya está a punto de dar a luz entonces el bebé pues lo puede sentir todo el dolor verdad entonces usted siéntase tranquila que yo sé que dios las va a bendecir grandemente los suscriptores nos van a apoyar ya van a ver que todo va a salir bien en el nombre de dios ya no muchas gracias dios los bendiga les agradezco bastante gracias muchas gracias les agradecemos a todos verdad que nos han ayudado incluso también puedo agradecerle a la gente de nuestro pueblo que gracias a dios se ha portado bastante bien con nosotros y nos ayudaba en su momento pues alguien se me olvida pues como comprenderán mi cabeza no está o sea no estoy bien mano no 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 pienso realmente no logro asimilar lo que lo que estoy viviendo verdad entonces yo les pido mis disculpas va a los que yo no pueda mencionar pero como digo va así que dios es el único el que se da cuenta y el que los bendicirá siempre y sigue vendiendo pues ayudas verdad de vecinos conocidos así es a dios gracias ahorita que hay personas que ya nos mandaron fresco que han mandado que gaseosa entonces yo les agradezco bastante verdad por esa esa ayuda vaya esa muestra de cariño y que parte de todo yo se lo agradezco primero a dios y a mi madre a mi padre que siempre nos enseñaron a ser personas así que debía en verdad no ser malas con nadie para que en un momento dado pues las personas me pudieran brindar esa ayuda y me abrieran puertas como lo que estoy viviendo ahora yo les agradezco bastante que dios los bendiga como lo bendiga a usted por su tiempo por su dedicación va eso así que su muestra de cariño así hacia nosotros va y usted que fue una persona que conoció a mi madre y supo quién era mi madre va una licencia pero usted la conoció y mucha fuerza y yo sé que ya en estos días pues vamos a tener respuesta a las familias suscriptores y vamos a estar presente acá y yo sé que primeramente dios pues vamos a levantar su casita oyeron muchas bendiciones y seguir confiando en dios oye bueno familia entonces así es como estamos llegando en otro vídeo más déjeme contarle familias suscriptores que aún sigue viniendo ayuda de personas de buen corazón verdad pues ahí están entrando blog pues ahí se pueden dar cuenta ustedes blog que están a la mitad blog pues que les falta un pedazo pues han estado donando verdad entonces pues si usted desea de buen corazón familias suscriptores apoyar con blog con láminas con reglas para poder construir la casita porque acá era un cuarto y vean ustedes lamentablemente cómo quedó va familia suscriptores entonces yo les pido y pues ahí vean ustedes personas que siguen viniendo a ayudar y a dejar sus granitos de arena así que nos despedimos y dios me los bendiga cada uno de ustedes éxitos y nos vemos en el siguiente vídeo gracias muchas gracias de corazón que dios se los multiplique dios cuando toca pues nosotros tenemos que hacer lo que dios normal nos quiere gracias 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 muchas gracias que dios se los multiplique muchas gracias que dios se los multiplique muchas gracias hasta mejor si lo digo porque lo he vivido si lo he vivido por eso les digo sean valientes adelante si que señor los bendiga gracias gracias y cualquier cosa esperamos en madre mía gracias gracias